Cristian Llegó al fallecido Chilachín Su esposa Esta noche Esta noche Parán Chicoticos El famoso Josius San Romero La chica de los ojos Bien chingones Bonitos Parán Los mejores vinos En los mejores eventos Hacen reunir los mejores Jampinos Para el Chete Banquito Para Nacho Chávez Banano Mano 257 Ano 97 Dj Bania Parán La Bana Caguacán Échale muñeco Siempre Pero siempre Bania 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 Y el famoso Ziggy Riky Pan Ziggy Riky Pan Ban Banano 97 San Romero San Diego Cerranova De Ruecla San Romero 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 San Rom Y nosotros te hablamos. Páño 97. Casi 2. Próximamente Villan del Carbol. Allá nos vemos. Para todos los hitos. Miren Cedillo. 3. Y dioces. Elidia y el Calabrena. Saludos. Ahora. Páño 97. Rito para amor los fantasmas. 2. La 14. Para que les llamó Viviana. Dice. Ahora. Buenero de Ciudad, para el Guate, sonido es de lápiz, para su concho, para burro barrio de Ayipotla, para el barrio de Ayipotla, para el barrio de Ayipotla, para el disco más entre Guadal y Puebla, para burro con alfa que la conocen, DJ, tambor, el ron de leña del sabor, sonido de terror, americano, el barrio de Medellín, y siempre con la mania, ¡salud! ¡salud! ¡a la mujer no me lo enseñan bien! ¡salud! ¡saludos! ¡todos los simpóticos, para niños de Cinesio y siempre es la guía! ¡bienvenidos hoy! ¡me lo dijo mi señora! ¡vamos, vamos! ¡pero ya no te como las uñas! ¡y las ansias que si llegamos! ¡amena mania, mamacitos rojas, mi chamaco es Mónica, y todos los canteos, para más música, de niña del sabor, la tía Verge, y siempre con la mania, ¡seguimientos, ¡dice! ¡ahora! para el chocho de la voz, siempre con la mania, para todos los que pensaban que estaban malos, ganaban de parranda, y se crece, mis hijos rostros, para Stevie Boys, Cris y Pockis, en el taller, y siempre con la mania, para los queridos sonidos, cuando... ¡Mancho's Beach! ¡esta noche, DJ! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV, y la señora participamos entre los presidenciales, y luego con la tecnología,